Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Juegos, diversión y entretenimiento en la red. Google y Razer acaban de anunciar un acuerdo para lanzar una microconsola basada en Android TV Funcionará como un set-up box para la televisión, con la que podrás ver series y películas, pero también, por supuesto, juegos. De momento, los detalles son escasos, pero sabemos que se podrá controlar con una aplicación descargable en cualquier equipo Android. Es algo parecido a la Fire TV de Amazon, pero de la mano de Google en lugar de Amazon. Por su parte, NVIDIA, tras el lanzamiento de su consola Chill, basada también en Android, ahora prepara una tableta. La página web del Foro Global de Certificación ha revelado la existencia de una nueva tableta de NVIDIA llamada Shield Tablet. No hay más detalles sobre sus especificaciones, pero se cree que podría tratarse de un híbrido o convertible orientado a los juegos y a la portabilidad, con pantalla de 7,9 pulgadas, Android KitKat y procesador Tegra K1. No es la primera vez que aparecen señales de la tableta, por lo que tal vez ya quede poco para que NVIDIA la presente oficialmente. Este año, como viene siendo habitual, tendremos nueva ración de FIFA, una de las franquicias que mejor vende entrega tras entrega, a pesar de todas las críticas que recibe. Y ahora tenemos un nuevo video del próximo FIFA 15. En esta ocasión, el video sirve para mostrarnos algunos de los avances a nivel visual que podremos ver en FIFA 15, como mejoras en la iluminación y detalles como la marca de los tacos en el césped. El video destaca también mejoras de FIFA 15 en cuanto al realismo de sus futbolistas. Por ejemplo, rostros más ajustados a los de los jugadores reales y ahora la respiración o el movimiento del cabello de los jugadores es más natural que en FIFA 14. El entorno también quiere ser creíble y afectará tus partidas. Por ejemplo, los futbolistas se ensuciarán de acuerdo con sus movimientos en el campo. El público actuará de forma más creíble. Los postes se moverán si son golpeados por el balón, así como la portería. En otras palabras, FIFA sigue su camino en pos de conseguir que te sientas dentro de un partido de fútbol real. Si todo sale como está previsto, FIFA 15 será lanzado en septiembre para PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Nintendo 3DS y PS Vita. Alta densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. Ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es alta densidad. En un mundo lleno de rutinas, largas jornadas laborales y días interminables y aburridos, una buena dosis de juegos gratis que puedas disfrutar de forma inmediata, y sin importar si tienes una computadora de las más básicas, es lo mejor que puedes encontrar para animar tu día. HR Magedón HR Magedón Impresionante juego de estrategia en el que vivirás la despiadada lucha para hacerte con el control de la oficina. Elija a tus empleados de la oficina y acaba con tus compañeros de otros departamentos. También tienes una versión multijugador donde podrás retar a otros usuarios. HR Magedón HR refiriéndose a recursos humanos en inglés, es un juego de estrategia por turnos donde debemos ir conquistando cubículos de nuestros compañeros de la oficina. Warm Food Todo el mundo sabe que Amazonas esconde muchos secretos, pero uno de los más terroríficos es el gusano gigante. Las tribus del lugar están desconcertadas ya que cada vez que el monstruo tiene hambre, se dirige a su poblado y se come todo a su paso. En el juego, tú eres el gusano y esa es exactamente tu misión. Diviértete comiendo de todo y acumulando puntos en Warm Food. Juegos gratis, listos para iniciarse en una ventana de Chrome, Firefox OS, Internet Explorer o Safari. Encuentra estas y otras recomendaciones interesantes visitando la sección Favoritos de Altadensidad.com ¡Gracias por ver el video! Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro, porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!